Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les vengo a contar que hace un mes y una semana comenzó este proyecto de los tutoriales de manejo y también les quiero contar que hace un mes y una semana éramos unos 20 suscriptores que tenía entre familiares y amigos unos 15, 20 de ahí para adelante el resto todos han sido gente que le gusta este contenido les quiero dar muchas gracias a todos mis suscriptores les quiero contar que ya somos 100 suscriptores y vamos por más, vamos por los 1000 suscriptores ahora vamos a hacerlo con nuevos tutoriales, nuevas tácticas invaluables a la hora de manejar les quiero contar que cuando lleguemos a 1000 suscriptores espero no demorarme mucho, eso depende de ustedes y de mi contenido también si les gusta les tengo una sorpresa, les tengo una sorpresa que les va a gustar a todos los nuevos conductores si tú estás cansado de equivocarte al volante o de que tus familiares o algo te regañen a la hora de manejar y que casi no te suelten el carro porque desconfían de ti manejando es hora de vencer esos miedos mirando mis tutoriales te invito a que los mires aquí abajo te suscribas, le des like a mis videos y los compartas para que sigamos creciendo apoyen este proyecto y muchas gracias a todos los que me suscribieron y a los que miran mis videos y están aprendiendo gracias a los tutoriales que yo les estoy dando ustedes saben que es con mucho amor, mucho cariño yo quiero que todos los que me miran aprendan y les quede algo después de mirar mis videos muchas gracias a todos, hasta luego ah, pero antes de irme les voy a dejar una video reacción de un alumno mío en la vida real que yo les enseño, obviamente el pagando, ustedes son gratis, ustedes les enseñó gratis pues les doy los videotutoriales gratis la persona que les voy a dejar aquí es una persona que pagó por el curso y miren como quedó de feliz, bye, chao hola gente linda, ¿cómo andan? hoy se encuentran con Gabriela ella fue una alumna mía y les va a decir a ustedes la opinión de lo que le pareció el curso de lo que es tomar un curso con el método explicado por mí dale este curso me pareció muy bueno tiene un método de enseñanza muy 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 bueno es muy paciente, es muy comprensivo con todo y me enseña mucho bueno, listo, entonces ya saben si quieren aprender mis métodos denle like y suscríbanse a mi página y si quieren aprender mis métodos entonces pueden suscribirse a mi canal los dejamos, chao, buena chao eso